Continuamos con los criollitos escolares desde Tucupido, Estado Huarico. Bueno y esta hermosa voz de Carla Manrique que nos deleitó con el himno al deporte. Ahora estoy con el presidente de criollitos de Venezuela, Enguari, con este evento de los criollitos escolares. Alexander, bienvenido otra vez a Béisbol Menor Online. Bueno, muchas gracias nuevamente a Béisbol Menor Online y le agradecemos su estadía acá en este municipio para que fuesen testigos de lo que ya dejó de ser un sueño, ya lo que es una realidad. Este es el segundo campeonato, mucha gente se incorporó a participar en el evento como colaboradores y ya es una realidad, la Liga de Tamanaco ya tiene vida propia y esperamos porque el próximo año pudiéramos realizar los eventos regionales de educación inicial en todo el Estado Huarico. Bueno, palabras de Alexander Ferrer, presidente de criollitos de Venezuela en Huarico para Béisbol Menor Online. Ya en las instalaciones del estadio Ramón Díaz de Tucupido, la comunidad pudo compartir desde las tribunas el ímpetu, la espontaneidad, la belleza y la frescura que emana de estos pequeños protagonistas que son parte importante del futuro de la nación. Presidente de nuestro ciudadano de Venezuela, por el nombre de todos los niños y niñas que participan en el segundo campeonato de Béisbol Categoría Compotas. Le solicitamos permiso para iniciar el evento. Un honor, con el permiso, agradecerte por esa voz tan bella. Felicidades a todos, iniciemos la gran fiesta de la Liga Tamanaco de los proyectos de Venezuela de el Estudio de Iniciación. Un besito. Bueno, y después de semejante solicitud, en tan hermosa voz, ¿quién se puede negar a esta petición? Y particularmente complacido de estar acá en mi querido pueblo de Tucupido para celebrar estos segundos juegos de Béisbol Menor. Me encuentro ahora con José Luis Aular, amplio colaborador del deporte acá en el estado de Béisbol Categoría y con Tucupido. Bienvenido, José Luis. Bienvenido a ustedes también, gracias. Bueno, me dicen que está súper emocionado, contento de aportar por dos años consecutivos en un informe, en implemento deportivo, a toda esta gran cantidad de jóvenes que están haciendo presencia en este evento. Sí, y al mismo tiempo hago un llamado a las demás personas que están en la capacidad de colaborar para que impulsemos el deporte y logremos que el objetivo de que todos queremos surgir adelante, ya que el deporte es al lado de la educación, son hermanos y tenemos que apoyarlo. ¿A toda la gente del Béisbol Menor qué le quieres decir? Bueno, que apoyemos al deporte y en especial al Béisbol Menor, ya que es el nacimiento de todos los deportistas, como es lo de educación inicial. Gracias. Pablo Olivo es el coordinador regional de los Juegos Escolares. ¿Qué te parece, Pablo, este recibimiento, esta fiesta de los Juegos Escolares? Muy contento, muy contento por estos segundos Juegos Interescolares que se acaban de realizar hoy en Tucupido y con el interés y el ánimo de no solamente hacerlos en Tucupido como coordinador regional de estos Juegos, sino llevarlo a todos los municipios del Estado Guálico. Esa es mi pequeña meta y yo estoy seguro que pronto estaremos jugando en todos los municipios del Estado Guálico. Bueno, buscamos ahora a par de figuras del directorio nacional que editó desde Venezuela. José Ruiz, tu presencia acá. ¿Qué te parece este evento? Bueno, hermosísimo evento, una fiesta de la educación inicial, su segundo campeonato aquí en Tucupido. Nos sentimos muy orgullosos y es un estímulo para los demás directorios regionales, las demás entidades federales, para que promuevan y creen sus ligas especiales preparatorias de la educación inicial. Bueno, sí, Carlos Rojas, otra vez otro evento de Créditos Escolares. De verdad, Enrique, gracias por asistir y apoyar a la Corporación Crédito de Venezuela y este tipo de actividad. Y bueno, la bandera de Crédito de Venezuela, las ligas de preescolares, en verdad sabemos y creemos en esto y sabemos que es el futuro de la corporación. Reciban en nombre de las autoridades del gobierno bolivariano de la República de Venezuela, del ministro de Educación, de la jefe de Zona Educativa y del municipio escolar número 6, unos muy buenos días y la bienvenida a todos en este día de fiesta del mejor menor. Quiero felicitarles a ustedes porque por segundo año han logrado ustedes de nuevo organizar su campeonato de la Liga Tamanaco. Eso demuestra la capacidad, el esmero por ayudar en la formación integral de estos niños. Esta es la fiesta de los Créditos Escolares de su segunda temporada, Orlando Becerra. ¿Qué te parece este evento? Muy feliz, de verdad, de volver aquí al Estado Huarico. Un orgullo grande poder seguir colaborando por la niñez de mi país. Muy honrado de poder llevar todo este programa a todos los sitios de mi patria. En verdad, que Dios me dé mucha salud para poder seguir trabajando con todo el cariño y el amor que es cierto por la niñez, por mi país y por todos los jóvenes. Que Dios nos ayude y la Virgen para lograr los objetivos y por favor, que todos aquellos que puedan apoyar los programas de la corporación, que lo hagan, es en beneficio de nuestra patria. Una cálida e inolvidable velada compartida en Tucupido, al oriente del Estado Huarico. Queremos agradecer a los niños, docentes, padres, representantes, autoridades locales y en general a toda la comunidad de Tucupido, Estado Huarico, por brindarnos por segundo año consecutivo estos criollitos escolares. Este programa es patrocinado por Solintex, primera en calidad, apoyando el béisbol menor.